Hola, ¿qué tal queridos amigos y seguidores de este canal de Centro Ateneal Espiritual? Yo soy Estivia y estamos aquí compartiendo para ti este video. Vamos a ver qué mensaje viene por parte del universo y todos los seres de luz, los ángeles que están aquí para ti, qué te van a decir, qué tienes que saber para que pongas en práctica todos estos consejos que te vamos a estar compartiendo en esta lectura. Es válida si vas llegando para cualquier tiempo, no tiene fecha. Acuérdate que el tiempo no existe realmente. Vamos a tener también el consejo del arcángel Miguel aquí presente para ti, para ver qué más tienes que aplicar y poner acción para que se vayan dando los cambios en tu vida. ¿Te recuerdo que es una lectura general? Puede que resuene con todo, si no es así déjalo pasar. El universo ya sabe para quién es esta lectura. ¿Quieres una lectura personalizada especialmente para ti o para tu persona especial? Aquí en pantalla donde están los ángeles está mi número de WhatsApp para que te comuniques directamente con nosotros. Mandes ese mensaje para pedir más informe y así puedas desbloquear y mejorar la relación contigo mismo y con tu persona especial. Vamos a comenzar entonces. Muy bien chicos y chicas de Pisces, vamos a ver qué pasa en tu lectura, qué debemos de saber y prestar atención en este mensaje que hoy el universo nos va a compartir para todos nosotros. Para ti que eres Pisces, Sol, Lunar, Ascendente. Recuerda ir a buscar también el otro video a ver qué más viene para ti, qué pasa contigo, qué mensajes puedes encontrar ahí y también recuerda ver el de tu persona especial. Muy bien, vamos a comenzar entonces con esta lectura. Bien, arrancamos tu lectura chicos y chicas de Pisces. ¿Qué tenemos aquí? ¿Alguna situación de conflicto es lo que estamos viviendo? ¿Algo que yo tengo que enfrentar y que yo tengo que defender? ¿Con quién estoy defendiéndome? ¿Con quién estoy aquí con un problema? ¿Ya sea de mi trabajo o de una relación que yo tengo estable o voy a comenzar cualquiera de ellas? Aquí hay un conflicto que a veces la vida me hace tener este tipo de situaciones para enfrentarlas y actuar de otra manera. Y en este momento estoy en una situación de no saber qué hacer, Pisces. Quieres decidir algo pero no sabes ni tienes la remota idea de qué hacer. Te gustaría avanzar, hacer muchas cosas, proyectos nuevos, un cambio importante en tu vida. Pero en realidad aún no sabes qué es lo que tú quieres hacer. Para algunos les gustaría irse de viaje. Es importante que aprendas a equilibrar tu vida. De todas aquellas situaciones que te están ahí afectando, de enfrentamientos con las personas, actúa honesto. Siempre con la verdad ante todo, chicos y chicas de Pisces. Para que esa estabilidad se pueda dar en tu vida. Logres así el equilibrio. Porque te sientes muy pleno o muy plena con lo que has logrado y con lo que tienes en la vida. Sin embargo, mantienes una actitud de sentirte con sufrimiento y con dolor. De impedir el acercamiento y pones ahí obstáculos para que no se dé lo que tú quieres tener en tu vida. En cualquier área ya lo aplicas. Esto es lo que estamos viendo. Que tú no sabes qué hacer. No quieres decidir porque te basas mucho en la estabilidad. Y esto puedes tener un enfrentamiento hasta contigo mismo o misma. La situación es así como se está dando. Hoy te piden que prestes atención a ello. Que seas muy honesto, honesta. Y actúes siempre hacia adelante con base a la verdad ante todo. De esta manera el universo va a actuar así contigo también. Porque hay cosas que tú necesitas pensar, Pisces. Y reflexionar. Y en base a ello vas a recuperar el ego que tanto estás deseando. Es así. Que tu estabilidad se puede ver bloqueada si no mantienes un equilibrio en todos los sentidos en tu vida. Va a llegar alguien importante que te va a ir a visitar. Este encuentro es alguien que no esperas o alguien que llega a tu vida. Para aquellos que están buscando una oportunidad laboral, esto también se puede dar. Este trabajo, este contrato que tanto están pidiendo. Y si tienes empresa puede ser un contrato con algún proveedor o con nuevos clientes. Que estés ahí esperando y que estés pensando si se va a dar la oportunidad de esa firma, de esa asociación. Si se va a poder dar esa oportunidad que tanto estás esperando. Y se va a llevar bien entre ese contrato, entre lo que estás celebrando también. Puede ser un contrato de relación de pareja. Donde se pueden estar ya juntos, usarse o algo para alguno de ustedes. Para los que aún no tienen pareja van a tener esa oportunidad de conocer a alguien. De salir. Y va a haber ese encuentro amoroso que tanto están... También para alguno de ustedes se van a dar las reuniones familiares. Es así que andan con esta vibración ustedes. Y otros andan muy pasionales también. Tenemos aquí la pasión intensa. Pero hay que tener cuidado porque a veces voy hacia adelante sin detenerme. Sin ver cómo está el camino, si es firme o si no está seguro. Y entonces ahí puedo perder mi pisara y perder todo lo que tengo. Vamos a tomar todas las precauciones en ello. Para decidir lo mejor. Porque a veces alternativas se nos pueden presentar en la vida. Y entre tanto no sabemos qué decidir. Estamos enfocados, muy metido. Haciendo nuestro trabajo. Pero pensando mucho las cosas. Algo que te preocupa a ti si estás muy metido en ello. No te das cuenta. Que ahí tienes a tu ángel guardián que quiere ayudarte y no lo ves. Esto es lo que pasa contigo. A veces te enfocas demasiado en el trabajo. Que olvidas lo demás. Vamos a enfocarnos en todo ello. Porque siempre todo eso te va a permitir a elegir lo mejor que venga para ti. Tú tienes esa oportunidad de decidir. Y triunfar en todos los aspectos. Si ustedes están buscando una oportunidad de trabajo. Que te den ese puesto que tanto estás deseando. Lo van a tener esa oportunidad. Para otros también van a tener más responsabilidades en su trabajo. Esto es lo que viene. Y sobre todo. Ustedes van a tener la oportunidad de resolver esas situaciones que tanto tenían. Esa preocupación. Ese conflicto material. Que no se daba. O que se dieron los problemas ahí. Que nos hemos quedado para algunos enganchados en ello. Y ahí estoy trabajando. Pero estoy pensando mucho en esa situación. Se va a poder resolver ese conflicto material. Teniendo una seguridad financiera. Es lo que viene para ti, Pisces. Así que no tienes por qué preocuparte en esa área. Las oportunidades para ti llegan. Y se van a abrir para ti. En la medida que las veas hacia adelante. Siempre firme. Manteniéndote en lo que quieres lograr. Lo mismo en tu salud. Si no mantenemos esa actitud. Nos marca. Que vamos a tener ahora. Una salud estable. Físicamente. Y llenos de energía. Esto es lo que viene para ustedes. Lo que sí te hacen. Mucha referencia. Es que si tú quieres tener una base. En tu vida. Seas honesto. Y actúes siempre. Como tal. Con la verdad en la mano. Para que tu vida pueda avanzar. Y se dé todo aquello que tú quieres disfrutar. Tener la plenitud. La alegría. De estar. Ya en una relación estable. También en tu trabajo. Sentirte pleno. Y feliz. Tener una relación. Laboral. Así que ya lo saben chicos. Los que estén sin parejas. Van a tener la oportunidad. De conocer a alguien nuevo. También va a haber pasión. Este mes chicos. Así que va a haber esos encuentros. Y sobre todo. Deja de tener una actitud. A la defensiva. Si quieres que todo esto llegue. Pisis. Muy bien. Este es el mensaje. De esta lectura. Vamos a ver ahora. ¿En qué viene a ayudarnos el arcángel Miguel? Para desbloquear esos puntos. Que me hace falta trabajar. Y que algunos de ustedes ya saben. Qué es lo que necesita. Muy bien. Vamos a continuar. Llega ahora. El consejo del arcángel Miguel. Aquí lo tienes. Así te lo dice. Estás en el camino correcto. Mira nada más. Para estar en ello. Vamos a pedirle al arcángel Miguel. Que nos desbloquee nuestra vida. Y nos ayude a arreglar todas esas áreas. Que me haga falta. En cualquiera. Que sea en el amor. En la salud. En el trabajo. Que así pueda tener. Lo que yo quiero. Una vida. Magnífica. Y feliz. Con quien yo quiero estar. Arcángel Miguel. Pido tu presencia. Gracias por guiarme. Claramente. Por motivarme. Y darme el valor. Y la confianza. Para realizar. Los cambios. Saludables. En mi vida. Amén. Aquí lo tienen. Chicos y chicas de Pisces. El consejo del arcángel Miguel. Esta oración tan hermosa. Para que la pongas en práctica. Día con día. Y así te ayude. A desbloquear y trabajar. Sarias. Que te haga falta. O que tú sientas. Que debes de pedir la ayuda. Al universo. Y sobre todo. Al arcángel Miguel. Tú quieras mejorar. Y tener una vida plena. Ahora sí. En adelante. Hemos visto ya. Toda esta información. Todos estos mensajes. Que te hemos compartido. A través de estas lecturas. Que hemos estado realizando. El día de hoy. Si te sirve todo esto. Y te ayuda. Deja la me me gusta. Apóyame a este video. Compártelo en las redes sociales. Y en WhatsApp. Para que todos se ayuden. Y se beneficien. De los consejos. Que tiene Dios. El universo. Para ti. Suscríbete al canal. De ser entretenida espiritual. Activa la campanita. Para que te lleguen. Todas las notificaciones. De todo lo que te estamos compartiendo. Para ti. Me da mucho gusto. Haberte compartido. Este video. Para todos ustedes. Chicos y chicas. Nos vemos. En otro video. Yo soy Estidia. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones infinitas. Para todos. Hasta pronto.